Buenas tardes, gracias por su presencia de nuevo. Estamos muy contentos, primero porque la gran mayoría de ustedes nos ha acompañado en este ciclo. El Museo de Historia Mexicana y la Asociación Estatal de Cronistas Municipales, José P. Sandaña de Nuevo León, han tenido el acierto porque ha sido una experiencia muy rica en la historia de Nuevo León, las haciendas espejo de su tiempo. El día de hoy, a manera de cierre, vamos a tener la exposición de algunas haciendas, de un estudio de 20 haciendas que tiene el autor del libro, Las Haciendas del Altiplano, se va a concentrar en las haciendas del sur de Nuevo León. Pero antes, quisiera decirles que aquí, junto al atril, está el gallo que donó la Administración Municipal de Sabina Sidalgo cuando correspondió la exposición del maestro Héctor Jaime Treviño Villarreal. Muy apreciado, todo el mundo quiere entender el gallo, es una artesanía muy interesante. Existe el artesano en Sabina Sidalgo, luego les pasamos el dato. Al final de la exposición, vamos a rifar el gallo, vamos también a rifar un ejemplar del libro de las haciendas del altiplano, y también vamos a rifar un ejemplar del DVD de Nuevo León a través de sus municipios. Este trabajo fue un trabajo conjunto de todos los cronistas de Nuevo León en conmemoración del Bicentenario de la Independencia y Bicentenario de la Revolución en 2010, aunque se fue publicado en 2011. Contiene de manera digitalizada los tres tomos de Nuevo León a través de sus municipios, y además una gran cantidad de fotografías y reseñas que no tienen los libros, pero el DVD sí, realmente es una joya. Y lo vamos a hacer como en la escuela, vamos a hacer preguntitas sencillas que tienen que ver con cosas que ustedes conocen, para que no se les olvide el ambiente escolar. Pero lo más importante, quiero que me permitan leer el currículum abreviado siempre, porque nuestros ponentes son personalidades que tienen mucha actividad editorial y mucho trabajo cultural e histórico. Es la biodata de Homero Adame, que es el autor y ponente, expositor del día de hoy. Homero Adame es escritor, fotógrafo, viajero e investigador de la tradición oral y de las costumbres tradicionales de pueblos alejados de la modernidad. Miren qué interesante introducción. Nació en Distrito Federal y creció en Linares, donde por muchos años dio clases en las facultades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Un buen día decidió empezar una vida diferente y entonces tuvo la ocurrencia de adecindarse en San Luis Potosí para dedicarse a explorar y escribir. Uno de sus pasatiempos es el de viajar por el simple placer que eso brinda y ya. Entrado en gastos o para lidiar con ellos, escribe artículos para revistas y periódicos nacionales, abordando los temas de viajes y de folclor principalmente. Por muchos es conocido como el cronista del desierto, porque la zona desértica del centro norte de México o altiplano es su área de trabajo. Sin embargo, él prefiere autodenominarse arqueólogo de la conciencia colectiva, profesión inexistente, inventada para él porque le viene como fantasma al panteón. De hecho, su formación académica fue la arqueología. Homero Dame ha publicado 24 libros, de los cuales 16 abordan el tema de las leyendas, la historia, oral o la oralidad, mientras que dos están en imprenta para salir este año. Sus primeros libros publicados fueron de Nuevo León, mitos, cuentos y leyendas regionales, tradición oral de Nuevo León, ediciones Castillo, plantas curativas del noreste mexicano. Dos de sus más recientes son sobre las muchas haciendas que existieron en el altiplano. Hacienda del altiplano, historias y leyendas, tomo 1 y 2. El primero, grandes latifundios virreinales. Y el segundo, el segundo tomo, de la independencia a la revolución, 100 años de esplendor. Vamos a recibir, por favor, con un aplauso fuerte, a Homero Adami. Bienvenido, Homero. Buenas noches. Buenas noches. Este, pues es un enorme placer estar en este momento aquí, cerrando un ciclo de conferencias sobre haciendas. Y, pues es un placer doblemente enorme, por muchas razones, principalmente estar entre tantos especialistas de sus municipios, conocedores de las haciendas, entusiastas de la historia, y seguramente también habrá historiadores de formación. Entonces, y también no ver tanta gente reunida para un tema tan específico como son las haciendas, pues es poco común. En muchos años he participado como conferencista o simplemente como asistente en otros tipos de temas históricos y demás. Allí en San Luis, en Zacatecas, en aquellos rumbos, no son tan nutridas las reuniones. O sea, como que a los que les interesa siempre están ahí, pero no hay tanta gente. Y aquí veo muchísimos, así que enhorabuena. Y qué bueno por ustedes que se reúnen, en este caso, cada martes a lo largo de lo que va del año, para escuchar estos temas. Y también estuve, bueno, desde el principio, cuando me invitaron a participar y estar aquí al cierre, me hubiera gustado poder haber estado en las otras conferencias, porque pues son temas siempre muy interesantes. Pero bueno, lo dedico en San Luis y no es tan fácil así estarse moviendo cada martes, imagínense. Me hubieran mudado para acá. Bueno, lo que vamos a hacer, vamos a hablar de... Más o menos ahí tenemos un mapa de... La parte en amarillo viene siendo lo que yo considero como el altiplano, las partes desérticas del centro norte de México. Ahí en rojo vemos algunas de las haciendas, de las publicadas en los dos libros míos. Como ustedes pueden ver, normalmente por estos rumbos se conoce el altiplano potosino, se habla del altiplano potosino que viene siendo toda esta parte. O la cabeza del perrito, como le dicen. Porque el estado de San Luis parece un perrito fox terrier y el altiplano vendría siendo la cabeza. Entonces, el... Pero curiosamente, en muchos años de andar por estos rumbos, me fui dando cuenta que obviamente hay 15 municipios de altiplano potosino, pero si te sales y te vas a otras regiones, por ejemplo, Zacatecas, que tiene región altiplano en su geografía política, Guahuila tiene solamente la parte sur, Tamaulipas, en sus distritos de riego, tiene cinco municipios que pertenecen al altiplano, y curiosamente Nuevo León, que agarra bastante altiplano, en su geografía jamás se menciona altiplano. Están... Es el sur de Nuevo León. O sea, dentro de las zonas geográficas nuestras de aquí de Nuevo León, tenemos la zona citrícola, luego el sur de Nuevo León. Pero el sur de Nuevo León, si ustedes que conocen, de Zaragoza a Doctora Arroyo, a pesar de que están muy cerquitos uno del otro, son geografías y orografías y climas muy diferentes. Y el altiplano, pues son obviamente más desérticos y hay toda una identidad cultural muy definida en la gente que habita en esa parte del altiplano. Puede ser del municipio de Mérida y Noriega, o puede ser del municipio de San Salvador, Zacatecas, o puede ser del municipio de Montezuma, San Luis Potosí. Y la identidad cultural de ellos es muy particular, muy definida entre ellos. Y curiosamente, una especie como de capital de altiplano, si existiera como estado, sería Matehualda, porque toda esa gente de aquellos municipios convergen a Matehualda para comerciar, para abastecerse, a los hijos los mandan a las escuelas a Matehualda. Y ya cuando van más adelante, pues los mandan a Monterrey. Jamás los mandan a San Luis Potosí, por ejemplo. O sea, toda esa gente ve siempre hacia el norte. En primera instancia, Matehualda, y luego Monterrey, y en otros casos, pues más al norte, en Estados Unidos. Bueno, en el trabajo que hice de las haciendas del altiplano, se han publicado dos libros, empezó el trabajo muy formalmente en el 2009. Yo ya conocía muchas haciendas, entonces, cuando empecé con este trabajo, ya de manera más formal, pensando en hacer los libros, regresé a las haciendas que ya conocía, y me fui encontrando que, pues, conocía poquitas, porque obviamente, como dicen por ahí, plática saca plática. Entonces, llegas a una hacienda, tomas fotos, te dedicas con la gente, y te dicen, oiga, ya fue en la hacienda de tal, ah, caray, eso no lo tengo registrada. Pues, ¿por dónde queda? Pues, por esta brecha, y después de aquellas tomas, por, ah, y pregunta, ahí vas, y así te vas encontrando, y encontrando, y encontrando, y más o menos tengo capturadas, exploradas, recorridas, y con la información de, como de 250, de toda esta parte del altiplano. Publicadas, 45, en el tomo 1 vienen 20, en el tomo 2 vienen 25, pero también hay que, hay que hacer una aclaración que seguramente ustedes saben, los que conocen de haciendas, o que en sus municipios tienen haciendas. Muchas veces la gente cree que, porque hay un, hay unas tapias viejas, o hay unas, o hay unas en ruinas, o hay un casco, dicen, es que es la hacienda, pero no, no todas son haciendas, eh, porque, si recordamos que las haciendas en sí, eran unos, unas entidades muy grandes, de, unos latifundios de muchísimas hectáreas, entonces la hacienda tenía su casco principal, y luego tenía las estancias, las estancias que eran, eh, cascos más chiquitos, normalmente había, trojes, este, y luego también estaban los ranchos, y, y, las estructuras de las haciendas eran, todo lo que se producía en los ranchos, se iba a las estancias, y de las estancias, se iba al casco de hacienda, y del casco de hacienda, pues ya se iba a donde, a donde se fueran a vender los productos, ¿no? entonces mucha gente dice, es que hay una hacienda en tal, en tal parte, y bueno, llegas, ves a investigar un poquito, ves la estructura, arquitectónicamente, que no soy experto, pero tú más o menos, se le vas a estar hablando, conociendo un poquito, este, y, y dices, bueno, esta no fue hacienda, esto fue, esta es estructura, de, hacendaria, como dicen, pero no, no fue una hacienda, sino fueron cascos, voy a hacer un recorrido rapidito, de algunos cascos de hacienda, por ejemplo, este, es el, se llama, ahorita me recuerdan nombres, luego se me olvidan, este, 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 este es el municipio de Doctor Arroyo, son tantas las haciendas que, puede decirse, ¿Albert Cone? No, no, este es, el Carmen, de Castaños, en Doctor Arroyo, esta hacienda, y es muy interesante, por su estructura, incluso estuvo amurallada, esta, esta, es una era, lo que se llamaban las eras, en que eran los, esos lugares donde llevaban el grano, y lo limpiaban con, lo removían, lo removían, lo ponían a secar, y le quitaban el sollejo, o la cascarilla, antes de almacenarlo, en las trojes, esta también es, el Carmen de Castaños, esta, es una que se llama, Cruz de Lorsa, está, está, está en, también en el municipio de Doctor Arroyo, pero esta no es hacienda, esta es, 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 con estancia, de la hacienda, de la Carbonera, en el municipio de Matehuala, pero curiosamente, el casco de la hacienda, de la Carbonera, es muy chiquito, y muy significante, y el casco de, de Cruz de Lorsa, es mucho más interesante, y completo, esta, esta es una de las trojes, esta, esta es la Cardona, municipio de, de Mier y Noriega, este, en la Cardona, ahí tengo dudas, si fue hacienda, o si perteneció, fue estancia, posiblemente, de Cerros Blancos, que vamos a ver más adelante, o posiblemente, de Las Antonias, que es una hacienda, en el municipio de Bustamante, de Tamaulipas, o posiblemente, fue, en la hacienda de San Ignacio, en el municipio de Guadalcázar, porque, por las menciones históricas, que la gente recuerda, porque no encontré datos históricos, pero, la gente dice, es que, los dueños vivían, en Las Antonias, y otros me dicen, no, los dueños vivían en San Ignacio, entonces, y esto simplemente, era una, una estancia, igual le dices, bueno, y no eran los mismos dueños, entonces, no sé de dónde haya sido, pero ya, algún día nos aclararán, este, ese también es, la Cardona, es muy bonita, es un casco, es muy, es un casco, no sé si de hacienda, pero de estancia, sí, y curioso, tiene, tiene una isla, este, ahí como lo pueden ver, en el frontón, de esa troje, y ahora lo usan como templo, esta, ¿cuál es esta? ya ni me acuerdo, son tantas las haciendas, estas deben ser, las 14 municipios de Doctor Arroyo, este, no sé si conocen por aquellos rumbos, entre Doctor Arroyo y Matehwana, hay un camino, hacia el sur, que es paralelo, a la carretera 57, y manejas, y hay varias haciendas por ahí, y una de ellas es esta, que es las 14, este es el, un contrafuerte, esta, es una que se llama, Las Margaritas, Las Margaritas, o las Márgaras, que le dicen, está en el municipio de Galeana, no, de Aramberri, este, las Márgaras, está, ¿han oído hablar de Sandia? Sí, ¿verdad? Sandia fue estancia de Las Márgaras, y, y Las Márgaras, en algún momento, perteneció a la hacienda, que me corrige el cronista, de Aramberri, seguramente, Las Márgaras, perteneció a la soledad, pero en el siglo XIX, por compraventas y demás, aparecen nuevas haciendas, entre las cuales, aparecen Las Márgaras, cuyos dueños fueron, Los Berlanga, un apellido así, muy, muy de estos rumbo, ¿no? ¿Es el doctor Arroyo o no es? El apellido de Berlanga. Berlanga es el doctor Arroyo. Esta, se llama Los Medina, está en el municipio de, Doctor Arroyo, sobre la carretera 57, también son, esta foto, es interesante, porque, ahí todavía se utiliza, se explota el Ixtle, de Lechuvilla, y de Puya, que es de Palma, si nos vamos al rato en el tiempo, cuando las haciendas se originan en estos rumbos ganaderas, agrícolas, pero en el siglo XIX, empieza el auge de las haciendas ixtleras, cuando, por el Ixtle, se empiezan a explotar, y muchas de las haciendas, que ya no eran muy productivas, en granos, por ejemplo, cambian sus giros, y se convierten en haciendas ixtleras, entre ellas, Los Medina, que es una hacienda muy chiquita, pero todavía sigue explotando el Ixtle, esta pues es también de Los Medina, y bueno, si ya no explota el Ixtle, o nada, pues pero si tienen una cantina, no es el que para ellos, esta debe ser, este creo que se llama Puerto del Aire, también municipio de Doctor Arroyo, y está muy pegada a las 14, allá son haciendas muy al sur, y también como la mayoría, bastante abandonadas, esta, esta pared es, ayúdenme, ustedes saben, vamos a ver, aquí traigo mi lista, es decir, traía la presentación de otra manera, y me la cargaron en PowerPoint, y desaparecieron todos los nombres, porque yo la traía organizada, en la tarde. Este es San Isidro de Fernández, es una haciendita, que está entre, la cabecera municipal de Doctor Arroyo, y Miri Noriega, a medio camino, está a la derecha, y pues está también así, pues ya bastante destruida, como pueden ver, esta es una hacienda, que está en el municipio de Galeana, se llama San Jorge, es una hacienda, muy moderna, no se nota, pero, pero, este es de, es muy tardía, en el siglo XIX, este, originalmente, pertenecía, era una estancia, de la hacienda del Peñuelo, o, este, pero cuando la hija del dueño del Peñuelo, se casa, entonces, al yerno, le pone una hacienda, le da ranchos, y la convierte en hacienda, en la de San Jorge, y pues ahí, este, ya estaba, muy destruida, la pobre. Esta se llama, el Tecolote, este es un, este, esta es una estancia, y la siguiente foto, es muy interesante, porque van a ver, algo que, me corrigen, si acaso, han visto algo similar, en las haciendas, de acá, del, del, del centro norte, de Nuevo León, y si no, platicamos de esta, troje, es un siglo, es el único, siglo que yo he visto, en Nuevo León, no sé si alguno de ustedes, recuerde, haber visto un siglo similar, de Morelos, estos siglos, son muy, muy comunes, en, en, en Guanajuato, en Zacatecas, en el, en el, en el Estado de México, y más hacia, en aquellos rumbos, y obviamente, tiene que ver, por, por el, por la humedad, por las lluvias, ¿no? Nuestras trojes, son, más rectangulares, no tanto de dos aguas, porque como acá llueve menos, no son, no son, no son necesarias, y los siglos, pues sí tienen, es para, para preservar los granos, ¿no? Y esta, es, es bien interesante, y luego yo me pregunté, cuando la descubrí, que bueno, ¿y por qué un siglo, en, en Nuevo León? Y ya, indagando, esta perteneció, era una estancia, de la hacienda de Santa Rita del Sotol, que, ubicada en el municipio de Cedral, y los dueños de Santa Rita del Sotol, habían sido dueños, de una hacienda en Zacatecas, y de allá se trajeron los siglos, entonces, incluso en San Luis Potosí, solamente hay, como cuatro haciendas de siglos, y, y son de los mismos, dueños, y esta, perteneció a ellos, y, y lo interesante también, es que está muy bien conservada, y, esta se encuentra, ahí con la cartera 57, entre San Roberto, y, 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 por ahí, a la mano derecha, se van a encontrar los bares de las haciendas, y son 5 o 6 kilómetros de adentro, está muy bonita el Tecolote, esta se llama, esta es la hacienda de, el dueño fue Silvestre Ramberri, el Canelo, el Canelo, también está sobre la cartera 57, del municipio de Doctor Arroyo, muy cerquita del, del, del Tecolote, aquí tenemos el Canelo, bueno, cosas interesantes, por ejemplo, ya entrando un poquito más en detalle, histórico, de algunas de las haciendas, ahorita dije, Silvestre Ramberri, el Canelo fue, no me acuerdo bien del dato, Cosme es el padre de Silvestre, ¿verdad? Cosme Ramberri, de la hacienda Cosme, si este, porque, así de, hay muchas historias, cuando uno empieza a meter, no tanto en la historia, escrita, documentada, porque también, mucha de esta información está perdida, no la encuentras en archivos, y todo, entonces, te tienes que remitir un poco a la oralidad, no tanto en la historia, porque no hay testimonios, pero sí de gente que recuerda, que platicaron, o platicaban, o siguen platicando, este, por ejemplo, en esta hacienda, durmió Benito Juárez, en esta hacienda, envenenaron a, a uno de los, a José Silvestre, a Berri, y muere, muere en, en Matehualda, lo llevan, y hay gente que dice, no, es que, muere en Matehualda, regresan a, a sepultarlo aquí, pero no, nunca lo sepultaron, sino que lo emparedaron, y por ahí dicen, es que está emparedado, y que se aparece el fantasma, y así, y esto, entonces, son ese tipo de historias, que obviamente existen en las haciendas, no, y luego, también ahí cerquita, tenemos esta, que se llama, San Cayetano de Vacas, también sobre la carretera 57, muy cerca de los Medina, muy pegada a Matehualda, y San Cayetano de Vacas, fue una hacienda, muy chiquita, en el siglo XIX también, muy destruida en la actualidad, y eran de esas haciendas, que en algún momento, pertenecieron a otras, por compraventas, se desmembraron, y se convierten en haciendas independientes, y tienen, 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 un ciclo productivo muy corto, el caso de San Cayetano, de Vacas, por, hasta su nombre mismo lo dice, era una hacienda lechera, y, y todo lo que producían básicamente, quesos, los enviaban a, a, a Mercara Matehualda, y pues de ahí, hacia donde se fueran, este, y también, pues hay muchas historias, de, las historias trágicas, en, 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 en las haciendas, son historias de la revolución, de cómo llegan revolucionarios, y asesinan, y destruyen, y queman los trojes, y todo aquello, este, y el caso de San Antonio, de San Cayetano, cuentan que al, 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 al dueño, llegan los, los carrancistas a medianoche, los sacan, en baños menores, y lo fusilan, sin preguntarle, sin, sin acusarle de nada, simplemente lo fusilan, porque era rico, y así es como te lo cuentan, ¿no? Y bueno, así, de esas historias, de trágicas, te las vas a encontrar, en casi todas las haciendas, de aquellos rombos. Esta, eh, el Sagrado Corazón, es una hacienda muy bonita, mejor conocida como el Peñuelo, está en el municipio de Matehuala, perdón, en el municipio de Galeama, esta es una vista, así, un poco panorámica, es una hacienda muy chiquita, este, se lleva el Peñuelo, por, por los cerros, que están, este cerro, es como un Peñuelo, y la hacienda, dedicada a, a San Juan Bautista, este, esta hacienda, es, es también muy interesante, porque es, es de, siglo XIX, muy, 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 principios del XIX, hacia el sur, había una hacienda muy grande, que se llama El Salado, se llamaba El Salado, municipio de San Luis Potosí, este, y, en algún momento, también por compraventas, por herencias, por pleitos familiares, por, por matrimonios, y demás, pues, se van, desmembrando los latifundios, y, la persona que compra, aquí, ya convierte su propia hacienda, en, esta, del, del Peñuelo, y, ahorita, vimos una fotografía, de una que les dije, San Jorge, ¿verdad? este, la hija de San Jorge, la hija del dueño del Peñuelo, se casa con alguien, y, como dote, el padre, le da la hacienda, y le convierte en la hacienda de San Jorge, que era un rancho del Peñuelo, entonces, más o menos por ahí, este, vamos a ver una siguiente, pero un más, esta sí la conocen seguramente, esta es, así como muy conocidita, la de San José de Raíces, en Galeano, también sobre la carretera 57, es, y aquí ya vamos un poquito, nos vamos a ir retrasando, en, en, en los tiempos, casi hemos visto puras haciendas, del siglo XIX, y, ahorita vamos a empezar, ya un poco, hacia el 18, vamos hacia atrás del tiempo, ¿por qué lo hice así? porque, obviamente, son más importantes, las haciendas, fueron, latifundios más grandes, fueron más productivas, las haciendas, de la época virreinal, y las del siglo XIX, son haciendas más chiquitas, el caso de, San José de Raíces, aquí ya nos empezamos a meter, en, en, en historia dura, ¿no? de, porque, existan, hay, hay más documentos, curiosamente, en las, en las haciendas, del siglo XVIII, y, y las del XIX, ¿no? este, posiblemente los archivos, sí existan, pero, el caso de, San José de Raíces, es, es muy interesante, porque, cerca de ahí, está la hacienda del Potosí, que, algunos de ustedes conocen, también, en el municipio de Galeana, este, también está, la soledad, y esas son como una, una especie de trilogía, y albarcones también, son como una, es, de trilogía, si, si son cuatro, son, poca, poca, eso le salió ayer, o sea, haciendas, donde vamos a entrar, en datos históricos, de personajes, que hasta suenan ya, hasta romántico, porque, muchas haciendas dicen, era del conde, pues, ¿de cuál conde, no? Ya, bueno, aquí tenemos, al conde, a la lengua, no, pero, 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 acá, más al norte, ¿no? Pero, seguramente, este, en algunos, en muchos casos, por ejemplo, en la hacienda de Guadalupe, Linares, en, en otras haciendas, se hablan de condes, ¿no? De repente, de, y, y realmente no hubo, no hubo condes que tuvieron, que fueran dueños, al menos en Nuevo León, no hubo títulos nobiliarios, pero, cuando entramos ya, en haciendas como San José de Raíces, la que, la que nos tiene aquí, en la imagen, vamos a encontrar, apellidos, eh, como, los Pérez Galvez, el, el conde Pérez Galvez, que fue, tiene un nombre larguísimo, José Pérez, Andúl, Mariano, no sé qué uso, un nombre, pues, muy de época, ¿no? Eh, en el caso de ellos, eran, eran mineros, guanajuatenses, y, en todos los, los fondos mineros, en el caso de, las minas de Guanajuato, las minas de Real de Catorce, las minas de Charcas, las minas Zacatecanas, allá tenemos aquí visitas de, de nuestros amigos Zacatecanos, ¿no? de Mazapil, de, de, de Concha del Oro, todos los fondos mineros, en algún momento requieren, eh, de, abastecerse, para alimentación, obvio, entonces, van creciendo, los, los, los centros mineros, y se va requiriendo más, de, de, alimento, y lo tienen que sacar de las haciendas de campo, y es más o menos, de esa manera se empiezan a desarrollar, toda esta región del noroeste de México, en aquellos años las provincias internas de Oriente, bueno, el nuevo reino de León, se enfocó, el nuevo reino de León, ¿verdad? Pero todo el desarrollo hacia acá, no es por las minas, porque casi no hubo, sino por las haciendas de campo, en algún momento, los, los, los grandes mineros, que eran los que tenían los títulos nobiliarios, como este, conde Pérez Galvez, este, ellos, era el dueño de las minas de la Valenciana, que está relacionado con, con, eh, todas las, eh, las imágenes de, de los Cristos de Villaseca, y todo eso, está muy relacionado con ese, ese personaje. El, el caso es de que, ellos dicen, bueno, necesitamos, eh, productos para alimentar a nuestros trabajadores, pues, ¿a qué le compramos? Pues, le compramos a Fulano, le compramos a Zutano, hasta que dicen, ¿y para qué les compramos? Mejor, mejor nosotros lo producimos. Para no comprar los productos, les compramos las tierras. Entonces, estos mineros, empiezan a comprar, tierras, en estos rumbos, porque eran productivas, como ganados menores. Este, y así es como, empiezan a aparecer, en estos, en, vamos a encontrar, eh, los apellidos, de la canal, Loreto de la canal, que son, son mineros, de San Miguel de Allende, de San Miguel de Allende, los, los Crespo, los fondes de Peñasco, los fondes de, de Pérez Galvez, y por ahí se me escapa, un otro, Juan de Dios, bueno, Juan de Dios fue, fue descendente de Pérez Galvez también, pero todos ellos, empezaron a comprar tierras acá, y, y eso es lo que, en, en historia, se le conoce, como los grandes absentistas, los grandes terratenientes, que jamás, conocieron, sus tierras, o sea, ellos fueron dueños, de haciendas, como, como esta, que estamos viendo, San José de Raíces, eh, bueno, esta no, esta, ahorita regresamos a esta, el Potosí, y, y se les llamaban absentistas, porque siempre estuvieron ausentes, ellos tenían, a sus administradores, y todo el usufructo, de las haciendas, obviamente, se iba, hacia, los lugares, donde ellos vivían, ya fuera Guanajuato, ya fuera Zacatecas, o la Ciudad de México, y eso también, eh, nos habla mucho, del, del, del pobre desarrollo arquitectónico, que se da en, en esta región, en esos, en esos tiempos, a pesar de que había, mucha producción económica, pero, pues, no la invertían aquí, simplemente se iba, y allá, en, en aquellos, en aquellos, partes del, de México, del centro de México, se desarrollan los estilos, churrigeresco, el, 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 haciendo Guadalupe, Linares, alguna otra por ahí que la haya rescatado. La de Icamone. La de Icamone. No es la del muerto, son vecinas, porque el muerto está esto, que está en ruinas, y la de Icamone sí está en pie. Salvo excepciones. En Allende, en la Murión, también hay dos, en el paréntesis, ¿no? En Allende. Sí, en Covizor. Yo tengo raíces, hay otra cien de la Murión. Ah, esas no las conozco. El caso es de que la mayoría de los cascos de siena están en ruinas. Salvo excepciones donde intervino en el caso de la Universidad de Nuevo León que las rescata para convertirlas en facultades, en centros de estudios históricos y demás. O en casos de particulares que las compran y las levantan. Y esta de Potosí, en Galeana, como podemos ver aquí, está en reconstrucción porque la diócesis basada en Linares por influencia del párroco de Galeana, o no sé si de Galeana porque en el Potosí no hay parroquia. Él empieza a mover influencias dentro de la diócesis para hacer un centro de retiro espiritual y nada mejor que rescatar un casco de hacienda porque tienen un templo muy bonito que es este. Y bueno, es un caso interesante que la iglesia apoya para rescatar una hacienda. Y bueno, me brinqué unas haciendas antes de entrar por ahí. esta se llama Cerros Blancos, es una hacienda en el municipio de Mier y Noriega, es así como de las haciendas más al sur que vamos a encontrar en Nuevo León. Fue una hacienda también siglo XVIII, muy interesante, incluso por la estructura de los graneros o de las trojes, o sea, debió haber sido una hacienda súper productiva. Obviamente la tenemos ya muy en ruines, ¿no? Aquí hay unas historias, encontré una historia muy interesante de la dueña, era una mujer mayor, soltera o viuda, este, y pues era la dueña y ella andaba todo el tiempo viendo sus tierras y pasa por ahí un tipo francés venía huyendo de los derrotados de los ejércitos franceses, venía siendo perseguido y pues se metió por traslomita porque ahí sí es una loma tras otra y no son caminos muy conocidos y se establece ahí, venía herido, la mujer lo cuida y terminan casándose este, y él por sus por sus conocimientos y demás empiezan a desarrollar toda la parte arquitectónica este, y también por sus intereses extienden sus territorios incluso hasta haciendas de Coahuila, allá la encarnación en el municipio del sur de Saltillo, entonces, este, y este es muy interesante la iglesia porque rompe la estructura de cualquier iglesia, o sea, como vemos, tenemos campanas laterales, un balcón, o sea, yo pienso que esto debe haber sido una troje y la reconstruyeron para, o posiblemente era, no troje, posiblemente era la casa grande de la hacienda porque pues tiene un balcón así muy interesante y ya después ya cuando vienen los abandoros y demás, la gente se apropia del casco, de lo poco que queda y lo convierte en esto en iglesia. Me llama mucho la atención el campanario porque está de lado, siempre el campanario está al frente y la estructura es distinta, ¿no? Una de las joyas de las haciendas es esta, lástima que es lo único que queda porque no hay más, este es Albarcones, municipio de Doctor Arroyo, incluso en la historia de Doctor Arroyo no existiría si no existiera Albarcones, Albarcones incluso lo que estamos viendo entiendo, me pueden corregir, entiendo que es la estructura arquitectónica más antigua, la arquitectura hispana más antigua en Nuevo León, o sea, esto fue la primera construcción que se hizo en lo que era el Nuevo Reino de León, era el templo dedicado a San Miguel Arcángel, era una hacienda muy grande, muy productiva y aquí nos vamos a meter en otro rubro de la historia y es donde los jesuitas tienen injerencia en Nuevo León, a los jesuitas los expulsan en 1780, 1767, marzo del 65, mayo de 1767, los jesuitas con esa aparte de que eran los intelectuales de la iglesia pero también eran muy productivos y tenían muchas haciendas de campo y llegaron a tener entre otras albarcones, hasta acá llegaron su poder económico, incluso más adentro la hacienda de Guadalupe posiblemente perteneció a los jesuitas, y se construyó en 1765, 1767 antes que era prácticamente la madre de toda la de Guadalupe, en 1643, 1667, 1667, ok, y luego también la soledad perteneció en algún momento a los jesuitas, entonces todos ellos tenían muchísimas tierras repartidas en muchas partes de México, y cuando los expulsan de todos los territorios de España, obviamente se tienen que ir de aquí y malbaratan o rentan o venden o lo que hacen las haciendas, y aquí es donde aparece, vamos a encontrar el apellido de Loreto de Lacanal, que fue el conde de Lacanal, un minero guanajuatense también, ellos compran estas haciendas, el Potosí, Albarcones y La Soledad, Guadalupe también hasta allá llegaron absentistas hasta este rumbo, sin embargo, entre los datos curiosos que me encontré durante la investigación, hay una hacienda en el lado Potosino, en el municipio de Guadalcázar, que se llama San Agustín de los Zamones, es una hacienda de casco muy chiquito, pasas por ahí y piensas que es un rancho, no tiene nada, sin embargo, los jesuitas se van y de alguna manera conservaron esa hacienda de San Agustín de los Zamones y todo lo que sacaban de su fruto de esa hacienda sirvió para las misiones en la Alta California, porque ellos se van hasta allá, entonces siguen por estos rumbo pero se van a la Alta California pero necesitaban recursos porque la corona española ya no les daba y los sacaban de San Agustín de los Zamones que era una hacienda muy productiva, muy extensa y cómo lo hicieron para conservarla, no sé, posiblemente con prestanombres por ahí, las dejaron rentadas o algo pero se siguieron manteniendo todas las misiones de Alta California gracias a una hacienda vecina de esta, o sea, terminadas San Agustín de los Zamones sigue el Barcones y luego más al norte nos vamos a encontrar La Soledad si nos brincamos esta es La Soledad si la conocen creo que la semana pasada hablaron de La Soledad finalmente ya casi estuvo aquí el cronista de Aramperri y La Soledad pues también ahí nos vamos a encontrar los mismos nombres históricos de los Moreto de la Canal de los Jesuitas de los Pérez Galvez y luego ya en la historia del México independiente La Soledad era conocida como el Granero de Nuevo León toda la producción agrícola o todo con lo que alimentaban a Monterrey y a Linares que era en aquel tiempo todavía el pueblo de desarrollo más importante todo salía de la hacienda de la Soledad porque eran tierras muy fértiles en otro acuerdo del año tuvieron problemas con una epidemia de cólera que afectó a todas esas haciendas descendió no había mano de obra entonces empiezan a traer gente de más al sur cuando ya se se acaba la cólera y de todos modos las haciendas se siguieron produciendo fueron muy productivas e incluso también el municipio de Aramberri entiendo que no existía y cuando Cosme Aramberri uno de ellos cuando empieza ya está México independiente ya empiezan las reparticiones en los estados se empiezan a fundar municipios y demás para fundar el municipio de Aramberri le quitan tierras a la Soledad y a los barcones y a los barcones le quitan tierras para fundar el municipio de Doctor Arroyo y a Cerros Blancos le quitan tierras para fundar el municipio de Miriam y así nos vamos a ir encontrando que la reconfiguración o sea las haciendas tuvieron fueron aparte de productivas gracias a ellas había núcleos poblacionales en todas estas regiones que eran bastante deshabitadas o de muy poca población pero en las haciendas en los alrededores estaban los núcleos poblacionales y con los descontentos con las guerras con las reformas y demás entonces alrededor de los cascos de las haciendas es donde se empiezan a desarrollar los pueblos empiezan a haber nueva gente que ya no trabaja para los hacendados empiezan las inquietudes por derechos de tierra y demás se forman los municipios y pues como decimos a la soledad y a los balcones fueron las más afectadas para fundar el municipio de Alan Berry y finalmente tengo por aquí una foto o sea es lástima porque esta de la de la de la de la soledad nada más lo que queda es el templo todo el resto está en ruinas así pues lástima es el reflejo del presente de las haciendas y por aquí me encontré un mapa que me compartió hace tiempo el cronista de doctor Arroyo Francisco Alvarado me pasó este mapa me traje una versión que no es muy clara este es el mapa este es de la soledad y aquí nada más que no está muy claro pero nos vamos a encontrar todos varios nombres de las haciendas que estaba mencionando aquí está la Carbonera municipio de Matehuanda aquí debe estar Hacienda Albarcones aquí me escriban mal Albarcones por aquí está el Carmen esta debe ser esta debe ser no se nota bien y por acá están las otras las que mencionamos San Cayetano de Vacas Las Margaritas Sandia debe estar por estos rumbos luego está La Chona que está por acá es también municipio de La Perre y todas estas nuevas haciendas que se mencionaron San Cayetano de Vacas Los Medina todas ellas pertenecieron en algún momento a a a a la soledad y bueno también como decíamos este y así ya casi para concluir en el en las haciendas como vimos la mayoría fueron ganaderas ganaderas ganados menores que fue lo que más era se da por el tipo de tierras en el altiplano en algunas regiones como en la soledad agrícolas después en el siglo 19 viene el auge ixtlero y también este caso muy muy raro el de la hacienda de San José de Raíces que se se acaba el lixte y se convierte en una hacienda papera la producción de papa y como caso también muy excepcional nos encontramos ahorita que mencioné la hacienda de las fotografías de la hacienda del Peñuelo que es un centro un dato geográfico muy interesante la hacienda del Peñuelo en Galeama ahí cerquita seguro ustedes han dado por ahí por la brecha le sigue rumbo al Salvador Zacatecas te encuentras una mojonera y esa mojonera limita cuatro estados o sea hacia el sur ve a San Luis hacia el poniente ve a Zacatecas hacia el noroeste ve a Guahuila y hacia acá ve a Nuevo León entonces ahí se y es la única colindancia de Nuevo León con Zacatecas justamente ahí que perteneció a la hacienda del Peñuelo y pero el dato que quería que quería aportar adicional como único caso o sea muy excepcional hacia finales del siglo XIX se viene un auge del Guayule cuando 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 se empieza a desarrollar la industria automotriz y para las llantas Ford desde Detroit se dan cuenta que hay un producto que se da en esta región el Guayule para hacer el caucho para hacer las llantas y la hacienda desde del Peñuelo era hacienda Guayulera o sea el Guayule que crece silvestre y no se explotaba no se haría para nada porque ni siquiera era para alimento de vacas pero en el caso de las haciendas zacatecanas allá del lado de San Salvador y de Concha del Oro y de Mazatil allá hay un auge de Guayule impresionante incluso algunas haciendas se desarrollan gracias al Guayule el jazminal el jazminal el mesquite que son del sur del sur de Guahuila y en Nuevo León solamente tenemos en el caso de aquí en este rumbo de Galeana muy pegada a Zacatecas hubo Guayule entonces explotaba todo ese Guayule se mandaba al salado y del salado se mandaba a las estaciones de tren para que se fuera ese Guayule a Detroit y allá se eran los llantas made in México bueno made in Estados Unidos pero con Guayule mexicano de nuestras haciendas y bueno pues ahí ya después se nos viene la revolución la revolución pues ya da traste con toda esta historia y pues ya solamente queda seguir contando las historias y viendo algunas imágenes y básicamente pues viene el reparto el reparto de Giral que pues ya finalmente acaba con aquellos grandes latifundios que empiezan en el siglo XV siglo XVI y tiene su máximo esplendor alrededor del siglo XIX y ya una pregunta ¿cómo acaba la información de la historia de la obra la grava la entrevista se lo memoriza la entrevista transcribiendo en su computadora ¿cómo reclama la historia oral que va descubriendo en el campo cuando va tomando fotos y va caminando? sí pues básicamente es grabando porque uno cuando es más joven tiene mejor memoria afortunadamente cuando era más joven y tenía mejor memoria no existían las grabadoras o no era tan fácil tener una grabadora porque eran aquellas entonces lo que me platicaban lo transcribías luego y ahora hasta el celular traes una grabadora afortunadamente entonces platicas con la gente empiezas a sacar historias y estás grabando y eso lo capturas en la computadora pues lo transcribes y pues hay hay un proceso de que tantas cosas que te platican que es leyenda que es anécdota que es dato histórico que él se puede sustentar con un documento que no y pues ya es una decisión de cómo lo vas haciendo pero pero ahora pues afortunadamente tenemos las grabadoras y también afortunadamente el celular juega un papel muy interesante en la modernidad a mí en lo particular me ha ayudado mucho porque todavía estás por decir 6, 7 años traes tus cámaras y traes tus grabadoras grabadoras ya portátiles y digitales la gente se te chivea o sea ¿qué es eso? no puse una grabadora y no te hagan o sea y ya o te dicen nada más no me grabe ok guarda la grabadora te platican y pues luego tratas de recordar y le dictas toda la grabadora pero ahora con el celular es tan común que hasta en los ranchos los tienen entonces lo traes ahí y lo traes prendido y lo pones ahí sobre el mostrador de la tienda y está platico 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 y tú estás grabando o sea al final de cuentas le dices le preguntas su nombre y lo grabas ¿apaco me estás grabando? sí ah bueno pero ya no inhibe el celular con su grabadora integrada como una grabadora así inhibe todavía mucha gente y bueno pues básicamente pues esta fue una presentación un recorrido por las haciendas del sur de Nuevo León por toda aquella riqueza mucha gente que dice es que en el altiplano no hay nada es puro desierto ¿no? en el altiplano fue tan rico en su momento como otras partes del país y no sé si tenga algún comentario alguna pregunta alguna aportación que hacían hacer disculpe en la sábado en la sábado mi abuelo fue el último registrador de esa hacienda ¿cómo se llamaba tu abuelo? Andrés Hernández Andrés Hernández él es el señor de todas las arquinsones que eran las últimas eran las últimas dueñas de esa hacienda bueno las hermanas eran varios señoritos María Walter Quinsón y ellos están sepultados ahí está hay una cripta familiar el panteón del sábado es muy bonito en su parte de la de la cripta familiar es de los pocos panteones de hacienda que tienen eso fue una hacienda muy interesante o sea tiene una larga historia fue la hacienda más extensa del altiplano este o sea tenía de no sé qué tantos miles de hectáreas eran como cientos y mil hectáreas más o menos no más o sea la más extensa fue una en Mazapil que se llamó Bonanza este esa iba a tener no sé si 280 mil hectáreas y hay un en Durango que se pelean en la dice no la la de Juan Guerra que fue más grande porque tenía 10 hectáreas más o mil hectáreas más mil hectáreas menos va a ser mucha diferencia pero en el salado fue muy grande este hay historias muy interesantes en el salado de las incursiones apaches en el en 1842 y 1847 incluso a Atiliano Benavente que fue uno de los dueños llegan los apaches o los comanches y lo lo dejaron lo flecharon y cuentan que lo que quedó en la puerta de la de la de la de la de la de la grande flechado así este y en las incursiones de los comanches y apaches llegaban desde 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 donde vivían acá en la frontera norte y venían arrasando haciendas hasta que los llegaron a contener en las haciendas de bocas de bandico y allá muy al sur este el salado bueno yo yo este me puse a investigar un poco desde que supe eso que mi abuela había sido administrador este sé que esa hacienda el dueño original era Juan Bustamante que esa hacienda se hipotecó para ayudar a la independencia de hecho por eso Juan Bustamante estuvo mucho tiempo entrenado en la de los hombres ilustres que creo que hasta hace poco todavía estaba ahí este ahora que no sé creo que Calderón se movió los restos para hacer algunas mejoras ahí no sé si estuviste ahí hay unas historias ahí bastante raras de Juan Bustamante que es un héroe potosino antes de que fuera dueño de la hacienda los Benavente eran los dueños de la hacienda y los Benavente fueron gachopines digamos este compadres de Bustamante vecinos y cuando Bustamante se convierte en gobernador de San Luis no creo que fue gobernador se aprovechó una ley de no sé qué y le quitó haciendo su compadre o sea no fue contraventa ni herencia ni nada o sea muy alabraba este aprovechando el poder que estaba ahí este muy rojo como dirían por ahí en tiempos modernos pero pero si este y esas haciendas como mencioné también aquí la de San Jorge otras haciendas del sur de Galeana y también de Doctor Arroyo y la del Peñuelo pertenecieron al Salado fue una hacienda grandísima y también algunas de Zacatecas eran del Salado este que incluso así como parte histórica el último punto que Miguel Hidalgo toca en el estado de San Luis es como si cuando pasa por en su lugar antes de llegar a Coahuila es el Salado y de ahí se sigue a los pasos si se va a la cabeza de Águila ya hay un que hay cinco categorías productivas es decir lo que es la estancia gradera lo que es el rancho y lo que es la hacienda hasta ahí vemos nosotros la tipología productiva de los criollos pero se queda muy en el aire el que pasa con los chichimecas que aquí están es decir poco se habla de la encomienda y poco se habla de la congrega por ejemplo este todos los pueblos de acá de Doctor Cor los herreros los aldamas no tienen haciendas pero tienen congregas nunca aceptan la encomienda pero si la congregación en lo personal soy ordinario de una congregación congregación La Palmita y tiene una historia muy interesante en relación al Carmen de la Laja acá en Doctor Arroyo y al Carmen y la Laja San José de la Laja que está pegada con La Palmita o sea en este caso en el año de 1844 los comanches terminan con La Palmita matan a más de 100 gentes se roban las mujeres se las llevan y es una historia que me cuenta mi bisabuelo cuando yo tengo 8 años y siempre anduve buscando yo la lista o alguna referencia y toda la referencia fue a caer al Carmen de la Laja de Doctor Arroyo con Cosme Ramberri Cosme Ramberri le dice pues digo aquí no no han pegado los comanches ni han pasado por aquí y regresa el documento a Linares y Linares lo regresa a Monterrey y efectivamente toda la cantidad de mujeres que se ven robados con manches en el orden de 62 entre mujeres y niños regresarán otra vez gracias a una acción de la gente de La Mota de El Pilón y de Linares que fueron y la rescatan y la regresarán a donde era su origen entonces La Palmita quedó llena de mujeres y no de hombres pero bueno siempre es bueno que una mujer busque un hombre y se vuelve otra vez a regenerar la congrega pero si es interesante es estancia ganadera el rancho ganadero y es hacienda y acá para nosotros es congregación o encomienda que en todo caso las encomiendas generalmente van a dar a un rancho pero si es interesante verlo desde el punto de vista del punto de vista productivo si porque ahí si te metes a las encomiendas y a las congregas estamos hablando más sociológico también de la conformación sociológica dentro de las estructuras poblacionales de las haciendas en el caso de la del antiplano donde nos encontramos encomiendas es en las mineras las mineras que están en Cedral en Villa La Paz en Catorce en Charcas y las Zacatecanas de Mazatil de Concha de Loro de esos rumos porque las encomiendas vienen ligado con la esclavitud y todo eso que los agarraban y en el caso de los de los nativos del antiplano que básicamente o mayoritariamente eran huachichiles pues esos no los atrapaban esos andaban siempre en lo suyo pero también este ahorita que mencionaste chichimecas pero con nombres más específicos una aportación histórica que no se muy poco se menciona por ejemplo de la hacienda de Albarcones en el momento cuando pasan los ejércitos insurgentes hacia el norte primeramente con Mariano Jiménez en diciembre de 1810 llegan a Matehuala y luego luego pasa en febrero pasa y un poquito después pasa Hidalgo cuando ellos pasan por Matehuala era un ejército muy aborado venían muy 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 perdido este y eran como 200 hombres solamente y cuando llegan a Saltillo y toman la plaza de Saltillo iban como 8 mil de donde salieron más de 7 mil personas muchos de ellos eran indígenas naolanes de Santana de Nahola Tamaulipas que también se les llama los necos o los naolanes y otros eran los chichiles que se nos reforon a la guerra pues nomás porque sí este y también los hacendados de de Albarcones mandaron caballada y mandaron gente apoyar a esos ejércitos entonces así como las haciendas tienen 20 mil historias negativas porque hubo explotación hubo esto lo que quieras pero hay otros datos históricos que brincan por ahí que nadie les pone atención o nadie les agradece también porque bueno jugaron su papel importante dentro de un evento que le dio le dio pie a la nación como es el agarre de la independencia hay una cosa concluyo hay mucha gente que está aquí que dice bueno porque la gente de Sonora de Sinaloa y de Durango aparte de Chihuahua se parece tanto a la gente del norte el fondo piadoso de las California se fundó especialmente con las haciendas que tú dices particularmente con lo que es Moras Alfredo Guadalupe y San Isidro del Popote es decir los jesuitas tenían el fondo piadoso para pasárselo al padre Eusebio Quino que a partir de 1690 va a empezar la colonización de la pibería y lo que vendría siendo la tierra de los la sierra de los tepehuanos entonces la música y la forma de ser y el sombrero y la cuestión de la afición tan grande por los árboles frutales llámese naranjas llámese manzanas es muy propio de la cultura que de alguna manera o otra llevó el padre Quino desde Sonora a Sinaloa hasta llegar a las californias y por supuesto la sierra de los tepehuanos que muy poca gente si han oído ustedes a Capaz de la sierra y si han oído a los taporileros de Linares digo es lo mismo exactamente es decir pero tiene una matriz cultural que se da en las haciendas mismas y de ahí se forma el fondo piadoso de las californias con la cual el padre Eusebio Quino llevó a cabo toda esa espléndida hazaña que fue prácticamente dominar a los indios yaques a los indios pima y por supuesto los tepehuanos que son los más insoportables que había en ese tiempo Gonzalo M. Santos el cacique de San Luis no tenía en el alfricano propiedades Gonzalo M. Santos si no Gonzalo M. Santos así que ese fue más huasteco pero tenemos un personaje más nefasto o igual de nefasto que Gonzalo M. Santos que se llamó Saturnino Cedillo y para el asunto de las haciendas que nos ocupa del altiplano Saturnino Cedillo asoló las haciendas cuando fue gobernador y luego se peleó con Lázaro Cárdenas aprovechando más o menos la coyuntura de la guerra cristera que a estos rumbos no llegó pero Saturnino Cedillo hizo su propia guerra y entre otras destruyó muchas de las haciendas y entre otras el salado la agarró de permuta porque tenían no es cierto Gonzalo M. Santos Gonzalo M. Santos el cacique de la huasteca y siendo gobernador tenía problemas con el gobierno federal y le andaban quitando sus tierras en la huasteca entonces permuta el salado y manda interventores al salado y se roban lo que quieren para que no le tocara sus tierras de allá pero si son unos personajes bastante malos en nuestra historia aunque da idea a ver a quien nos quiera ser héroes y le pongan nombres de cálidos gracias pues muchas gracias primeramente primeramente pues agradecerle una vez más al licenciado Homero Adame su presencia haber estado aquí desde San Luis Potosí para acompañarnos al cierre de este tan de este tan importante ciclo de conferencias yo creo que lo que él ha expuesto el día de hoy viene a a cerrar con broche de oro lo que alrededor de doce sesiones este lado seaba hemos venido escuchando hemos venido aprendiendo interactuando con cada uno de los exponentes de los cronistas de los diferentes municipios que han participado a nombre de la asociación de cronistas José P. Saldaña de nuestro presidente el doctor Carlos Gómez que por compromisos que tienen que ver mucho con la función que le corresponde no solo como presidente de la asociación sino como en su función que él desempeña en otros espacios él no está presente y lo cual lo disculpa porque si bien hemos nos hemos dado cuenta los últimos acontecimientos que han sucedido al interior de nuestra asociación nos dicen que se respiran nuevos aires la sociedad está tomando y está haciendo presencia en otros espacios lo cual agradecemos ha sido un trabajo intenso de los miembros de la sociedad y obviamente con la directriz de nuestro presidente el doctor Carlos Gómez muchas gracias por toda su disposición para este ciclo de conferencias y en especial a ustedes licenciado Humero gracias por acompañarnos esta noche para cerrar yo les pido un poquito de su paciencia tenemos tres sorpresas para ustedes pero va a ser el maestro Hernán el encargado de darse las a conocer gracias a todos por estar presente en cada una de las asociaciones con una sorpresa vamos a hacer la repita rápidamente el DVD que ya les había explicado cuál es su contenido es para la persona que nos diga tres de las doce conferencias que duró este ciclo de Haciendas Espejo de su Tiempo a ver la Hacienda de los Muertos de Minas, Nuevo León muy bien Hacienda de los Muertos de Minas, Nuevo León la Hacienda de Inca Mole de García Inca Mole de García muy bien de Villaldama y la Hacienda de Villaldama y la Hacienda de Aramé de Aramé muy bien el libro del licenciado Homero Adame de lo cual está toda la información complementada de lo que hoy nos dio nomás una parte aquí la pregunta es muy sencilla ¿cómo se llama la exposición que hoy tuvo su apertura y que tuvimos algún grupo por un guía la exposición que hoy se abrió en el Museo de Historia Mexicana ¿cómo se llama esa exposición? Piedra y Barro Piedra y Barro le falta dice la licenciada Ramos más completo el término señor la exposición del Museo de Historia Mexicana que hoy tuvo su apertura bueno pues la señora es la que más se acercó ni modo se llama Miradas de Barro y Piedra aplausos